Al igual que la naturaleza, fue generosa con la comarca Montesur cuando creó en sus entrañas el mayor yacimiento de mercurio conocido, también lo fue en el exterior, dotándola de un paisaje y un entorno únicos que no dejan indiferente al viajero. Enclavada en las estribaciones de Sierra Morena y siendo la puerta de entrada del Valle de Alcudia, su paisaje apalachense de un conjunto de pequeñas sierras paralelas, de escarpadas, sus amplias dehesas y sus numerosas cuencas pluviales de lechos arenusos, sustentan una abundante biodiversidad. Incluida dentro de la Red Natura 2000, la comarca está inmersa en diferentes programas medioambientales de protección de especies y programas singulares relacionados con especies animales, como el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, de la Cigüeña Negra, el Buitre Negro y el Lince. Montesur es un lugar donde disfrutar de la naturaleza en estado virgen. Sus bosques, entre los que se encuentran los árboles milenarios, la riqueza paisajística de sus parajes. Y las más de 160 especies de aves nos hacen uno de los más bellos y desconocidos paisajes de nuestra península. Como presidenta de la Asociación del Desarrollo Local de Almadén Montesur y alcaldesa de Almadén, quiero agradecer a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a nuestra Diputación Provincial de Ciudad Real por haber sido invitada a participar en la Feria Internacional de Turismo Fitur. La comarca Montesur se encuentra en Ciudad Real, entre el límite de tres provincias, Ciudad Real, Badajoz y Córdoba. Y en esta zona es una zona de transición entre los montes de Ciudad Real y las estribaciones más occidentales de Sierra Morena. También se encuentran tres valles naturales, como son el de Los Pedroches, el de La Serena y el del Valle de Alcudia. Cada uno en una provincia de las que hemos dicho, entre Ciudad Real, Badajoz y Córdoba. La comarca Montesur consta de ocho municipios. Agudo, Alamillo, Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela, Valdemanco de la Estera. Y luego también tenemos una pedanía en Almadenejos que se llama Garcantiel. Esta comarca posee el mayor yacimiento de mercurio del mundo. Paisajes y entornos únicos. Está incluida dentro de la red Natural 2000, estando inmersa en diferentes programas medioambientales de protección de especies animales. En ella se puede disfrutar de la naturaleza en estado puro, amplias dehesas y numerosas cuencas fluviales con abundante biodiversidad. Disponemos de una gastronomía rica, característica de esta comarca, con un plato común, que es nuestro guarrillo frito. A continuación, se proyecta un vídeo donde veremos los monumentos más singulares de los distintos municipios, así como la arqueología minera, que cuenta con una antigüedad de más de 2000 años. Disfrutamos de un enclave con una gran riqueza medioambiental, con una variedad de flora y fauna, dotando a esta zona de paisajes bellos y desconocidos, que puedes disfrutar a través de numerosas rutas de senderismo. Por eso quiero que visites nuestra comarca, una ruta que no puedes perderte. Y en este viaje podrás comprobar la amabilidad de nuestra gente, nuestra cultura, espacios diferentes, con lugares únicos, con una gastronomía sencilla pero no exquisita y donde disfrutarás de emociones y sensaciones extraordinarias. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!